Un saludo, al final del vídeo entenderéis el motivo de esta llamada, pero de momento os leo el anuncio que he encontrado por internet y dice Bitcoin 34% mensual garantizado, invierte en Bitcoin y que tu dinero está a salvo con ganancias garantizadas del 8,5% semanal lo que haría una ganancia del 34% mensual. Dice más, bueno que puedes comprar diversos paquetes, que la inversión va desde los 122€ hasta los 5500€ y bueno, un poco así te explica cómo las ganancias están garantizadas, ¿no? Pues nada, vamos a ver que nos expliquen un poco en directo qué sistema utilizan. Como veis, los libros sirven para algo más, que no solamente para leer, en este caso para sujetar el micro. A ver, a ver qué nos dice. ¿Hola? 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 Sí, digo más. ¿Hablo con... Sí, soy yo, ¿de parte quién? Mire que, bueno, he visto su anuncio en la página de internet, pues el de Bitcoin 34% mensual garantizado. ¿Me podría explicar un poco más cómo funciona esto, por favor? Bueno, sí, le cuento. Esto es un servicio de inversiones, ¿vale? Estamos dando un servicio de inversiones. Sí. En el que se genera una ganancia semanal de un 8,5. Ah, seguro. Realmente sería abrir su paquete. Hay varios paquetes entre los que usted elegiría, pues, lo que quiera invertir. Y va a generar un 8,5% semanal en base a la inversión que se haya hecho. Pero un 8,5% semanal entiendo que asegurado, ¿no? Sí, exacto. De una manera asegurada. ¿Cómo puedes que aseguremos eso? Muy sencillo. En vez de trabajar con personas que se pueden equivocar en algún momento, llegar a cerrar la operación en negativo y perder todo nuestro dinero, estamos trabajando con un robot, un software, ahora mismo es del más potente del mercado, y este software le genera a la compañía una ganancia de entre un 11 y un 16% diario. Entonces, aunque el robot llegue a cerrar una operación en negativo, la compañía ha generado lo suficiente como para seguir cubriendo a sus inversores ese 8,5% semanal. Es decir, no es que no haya riesgo, sino que en este caso el riesgo lo asume la compañía. Vale, entonces el procedimiento para abrir un paquete de estos o una cuenta de estas, si me lo pudiese explicar un poco mejor, o sea, ¿yo qué tendría que hacer ahora desde cero? Vale, ¿usted reside en Madrid o está afuera? Yo estoy fuera de Madrid. Vale, pues, bueno, sería... no sé si usted tiene ya bitcoins. No, no, yo no sé nada de... o sea, yo no sé ni de inversiones, ni de bitcoins, ni de esto que pone por aquí tradear, no sé, yo no entiendo de esto. Yo solamente quiero ganar dinero y he visto su anuncio y, bueno, me da muy buenas impresiones. Bien, sí, la verdad es que está bastante bien porque, bueno, es eso, no todos queremos ganar dinero, pero no todos tenemos esos conocimientos, ¿no? Como para saber operar de esta forma y generar ese beneficio. Entonces, lo bueno de esto, mira, yo te cuento, al no tener tu bitcoins, como el paquete se activa con bitcoins, lo que haríamos es que tú me haces una transferencia, yo te digo los paquetes que hay, ¿vale?, las inversiones que puedes hacer, tú eliges la que tú te puedas permitir, ¿vale? Y me mandas el dinero y yo con los bitcoins míos ya te lo activo. Te activo tu paquete, entonces ya te llamo, configuramos tu cuenta, configuramos tu blockchain, ¿vale? La blockchain, para que me entiendas, es como tu cuenta del banco, pero de bitcoins, ¿vale? Es una aplicación muy sencilla de confiar. Vale, y entonces, perdón, pero es que yo no sé nada de esto. Entonces, esto sería como... yo podría entrar dentro de esta plataforma, como entro en mi cuenta bancaria, a través de internet, ¿o cómo funcionaría esto? Sí, exacto. Mira, al activar tu paquete, a ti se te va a crear un backoffice, ¿vale? Sí. Una oficina a la que tú entras desde tu móvil y ahí es donde se te va a depositar cada semana lo que ha generado del trade, ¿vale?, de la inversión. Sí. De esa plataforma, tú lo puedes retirar a tu blockchain, ¿vale?, que es lo que te digo, es una aplicación, pero es por así decirlo, como tu cuenta del banco, pero de bitcoins. Vale. Entonces, todas las ganancias las retiraríamos desde tu backoffice hacia tu blockchain y de ahí ya te enseñaría yo a cómo retirarlo en efectivo o mandarlo a alguna cuenta o como sea para que tú puedas retirarlo en euros, ¿vale? Vale. De hecho, también te podría enseñar porque, bueno, si tú luego de lo que has generado lo pasas a tu blockchain y el bitcoin está subiendo, pues vamos a imaginar que tú has transferido 100 euros a la blockchain, ¿vale?, pero el bitcoin está subiendo. Si tú lo dejas ahí un par de días, seguramente esos 100 euros en un par de días sean 150 o así. Todo depende de cómo sea la subida del bitcoin. Vale. Entonces, te podría enseñar cómo se hace eso, pues para que tú puedas generar aún un poquito más de ganancias a mayores de lo de la inversión. Vale. ¿Y vosotros tenéis alguna página web? Porque aquí en el anuncio no veo ninguna página web ni nada de esto. De momento no sé. Sí, sí, exacto. Puedes entrar en... Y ahí puedes ver toda la información. Si no, si tienes WhatsApp en este número, pues yo te puedo mandar información. Vale, perfecto, perfecto. O te puedo mandar la página, ¿vale?, para que le eches un vistacillo. Vale, perfecto. Vale. Pues muchísimas gracias, ¿eh? O sea, ahora, haciendo así un resumen, sería, bueno, unas ganancias mínimas de un 8,5%, ¿no? Exacto, de un 8,5% semanal porque sí, bueno... Vale, pero asegurado, asegurado, perdone, señora, pero asegurado porque yo, claro, yo quiero saber dónde pongo mi dinero. Sería un 8% asegurado semanalmente. Exacto, sí, sí, ese 8,5% lo tienes tú garantizado cada semana solo por la inversión, ¿vale? Vale, independientemente de que yo ponga allí 500 euros, 100 o 2.000. Exacto, tú vas a donar el 8,5% en base a la inversión que tú hayas hecho. Vale. Si inviertes el paquete más pequeño que hay, son unos 130 euros. Sí. Vale, con ese generarías, pues, el 8,5% semanal es un 34% al mes. Ahí ya eso va a ir en base a la inversión que tú tengas. Obviamente no es lo mismo el 34% de 130 que el 34% de 460, por ejemplo. Claro. Pero bueno, eso ya te mando yo ahora si quieres. Y sí. Las imágenes con los paquetes que hay disponibles y con las ganancias que genera cada uno, ¿vale? Para que tú puedas echar tus cuentas. Vale, perfecto. Y entonces, si por ejemplo, o sea, aquí el tema del interés compuesto, también, o sea, si ahora yo te pongo, por ejemplo, 2.000 euros en la cuenta y me genera un 34% mensual, como estamos diciendo, después de este 34% mensual, ¿sería sobre lo que ya ha generado sobre esos 2.000 euros al principio o...? Siempre va a ser sobre la inversión inicial. Solamente sobre la inversión inicial. Exacto. Tú inviertes una sola vez. Vamos a suponer que tú inviertes un paquete de 7.000 dólares, que sería en torno a los 6.000 euros, ¿vale? Vale. Tú inviertes con ese y con ese estarías generando unos 2.000 euros de ganancias limpias, descontando la manutención de la cuenta, ¿vale? Porque la cuenta tiene una manutención mensual. Vale. Y eso nada, ya se quita directamente de los propios beneficios que vas generando y ya no tienes que estar tú pendiente de eso. Vale. Con el paquete ese, tú inviertes, ya te digo, anda en torno a los 6.000 euros. Y tú estás generando 2.000 euros todos los meses sobre los 1.800, 1.900, dependiendo de cómo estuviera la moneda. Vale. Sin yo tener... En los meses te va a llegar eso. Sin tú tener que hacer nada más que la primera activación del paquete. Exacto. La primera semana es la que se queda la compañía de comisión como por prestarte los servicios, ¿vale? Sí. Y a partir de la segunda semana se empieza a hacer efectivo el bono del trading, ¿vale? Vale, vale. Esto está en el factor por 7. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la compañía se compromete a pagarte ese 8,5% semanal hasta que tú hayas generado 7 veces más de lo que invertiste. Es decir, si tú compraste el paquete de 7.000 dólares, a ti se te van a estar pagando esos 2.300 dólares hasta que tú hayas generado 49.000 dólares de ganancias. Vale. ¿Y a partir de ese momento? Y a partir de ese momento es como si tu paquete se caducara y tú tienes dos opciones, en verdad tres. Puedes volver a activarlo y continuar con ese paquete abierto. Puedes decidir abrir más porque has ganado más y tú puedes abrir más, ¿vale? No tienes límite a la hora de abrir paquetes. Tú puedes tener una cuenta y cinco paquetes, ¿vale? Vale. Vale, perfecto. O puedes decir, mira, yo ya he ganado lo suficiente, yo no quiero continuar, me retiro. Vale. Y ahí ya elegiría esto. Vale, perfecto, perfecto. Vale, pues muchísimas gracias, muy amable. Yo ahora, si le parece, lo tengo que consultar aquí con una persona y le mando el correo a través de este mismo número, ¿vale? Vale, perfecto. Yo le mando, si quiere, al WhatsApp las imágenes con los paquetes que hay y lo que genera cada uno, ¿vale? Para que echéis vosotros vuestras cuentas y pues ya me dice qué paquete queréis. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vosotros mismos acabáis de ser testigos de esta llamada telefónica en la cual esta empresa o esta señora me ofrecía una rentabilidad asegurada de un 8% semanal o lo que es lo mismo, un 34% mensual. Y bueno, no voy a decir nada al respecto porque pienso que es evidente, pero sí que quiero hacer una pequeña reflexión. Quiero que hagáis una pequeña reflexión. ¿Vosotros creéis que si esta empresa tuviese realmente una máquina o un software que les generase de manera asegurada un 34% mensual, tendrían la necesidad de captar dinero de terceros para seguir generando un 34% sobre ese dinero a cambio de una comisión? Es absurdo porque yo con una máquina que me genera un 34% mensual de manera asegurada me vuelvo millonario yo solo porque estoy superando las rentabilidades conseguidas por Warren Buffett. Entonces, ¿por qué he decidido hacer este vídeo? Pues el otro día estaba hablando con un amigo, con un colega al que yo cariñosamente le digo que es un bitcoiner porque es de esos que solamente ve bitcoin, bitcoin y bitcoin. Y dice que las inversiones en bolsa no sirven, que las inversiones inmobiliarias tampoco, que los negocios son peligrosos, etc. Y estábamos discutiendo, o mejor dicho, estábamos hablando sobre el tema del bitcoin y él me decía que, bueno, que a día de hoy ya está muy controlado, que ya está regulado, que ya no existen prácticamente estafas sobre esto porque existe un control muy exhaustivo en torno a todo lo que es el bitcoin. Y yo decidí dejar de discutir o de hablar y le dije que se lo mostraría con hechos. Y bueno, así ha sido. Y bueno, espero que vayamos con ojo con este tipo de cosas que a todos nos pueden estafar, a mí el primero, pero al menos que pongamos las probabilidades a nuestro favor y que desarrollemos un criterio para poder valorar si lo que nos están ofreciendo es coherente o no. Porque evidentemente un 34% mensual asegurado ya vemos que es prácticamente imposible. Ya para terminar, espero vuestras opiniones en los comentarios y que sobre todo me digáis si os ha gustado este formato en plan llamada telefónica, porque si os ha gustado pienso que puedo hacer más vídeos como este, porque aquí hay material para parar un tren. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!